Apoya este canal con el link en la descripción. Bien chicos, ya estamos en el Porsche Car, vamos a darle toda la caña que podamos, vamos a disfrutar de este pedazo de colchazo y para ello nos va a ayudar la base también, la TSPC Racer y el aro Ferrari 488, increíble, la verdad es que es increíble, la verdad es que ya iba tocando un Cry, voy a ir mejorando el equipo, y bueno, el salto la verdad es que es, sobre todo cualitativo, no os voy a contar nada que ya no se os haya contado ya sobre esta base, pero también es verdad que hasta que no la pruebas, hasta que no la pruebas no, no sabes lo que es, y ya que estoy pues voy a agradecerle a mis queridísimos hermanos que han ayudado a que pueda hacerme con ella, que me han contribuido como regalo de cumpleaños, muchas gracias a todos, es una pasada esto, y ahora bueno, ya nos dejamos ya de chacharita y vamos a darle caña, que la verdad que la primera vuelta no ha ido nada de mal, así que venga, vamos a seguir apretando, a ver si quedamos entre los 10 primeros, desde el momento grade, voy a dejar un aeropuerto, vamos a seguir tiene un aeropuerto, es un aeropuerto, ya no está bien, lo primero, volver a decir que bueno, vamos a ir antes, estaba 마cando una parada, ya vamos a seguirmedoo, real mismo, símamás! meto ese aeropuerto, a ver! ¿Vocicieres, gracias! Comerionalmente bueno, esto ya está back 9 primeros, lo loco vamos a seguir apretándole esa una bonita carrera vamos la verdad que el coche es increíble es puñetero pero me cago en dientes, me estoy cogiendo un gustito, me estoy cogiendo el gustito y es una pasada es una pasada vamos a apretar un poquito, vamos a aprovechar de que están estos aquí peleando a ver si conseguimos rascar algo me ha salido muy bien esta chicana ahora vamos a ver los tiempos de coche vamos a ver 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 vende cara la posición vende muy cara la posición eso está muy bien es una guía bastante peleona exhiércida atuera vende 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 ¡Gracias! Sí, se me ha ido un poquito ahí, ya lo sé. Venga, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Es dura, es dura, está ahí. ¿No tienes más el adelantamiento? Sí, sí, sí. Bueno, venga, ahora venos con los siguientes. A ver si conseguimos alcanzarlos pronto. ¡Uf! ¡Qué cura de frenada me he pegado ahí! ¡Qué pasada! Espero que no se note nada en las ruedas. Esa hay que hacerla más rápida. Y esta también, vamos. Venga, aquí está, le hemos hecho a los Richard Vans. ¡Madre de Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se me ha ido ahí el coche! ¡Un puñetero! ¡Joder, hay que ir con un tacto de la hostia! ¡Pero bueno, mira, le hemos salvado bien, eh! ¡A los Richard Vans! ¡Ya te digo yo! ¡Dando espectáculo ahí encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Dos vueltas para cazar a los de adelante! ¡Gracias! 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 ¡Qué mal estoy haciendo esta curva ahora! ¡Madre! mejor así vamos a alcanzar a los delante de todas formas aprovecho ahora que estoy un poco aquí en tierra de nadie para comentaros estos plugins que he puesto aquí de sin hub la verdad que si os gusta y queréis probarlo sobre todo este el radar es bastante útil bueno es útil todo el plugin en general si queréis probarlo me comentáis en la cajita de comentarios y os paso el enlace para que los probéis que yo creo que os va a gustar y os va a servir de bastante ayuda a a a a a a a Nada, que me he empeñado en hacerlo Ahí a los Richard Vance Pues nada, nos vamos a tener que conformar con la novena posición Ya que parece ser que no se me mete la cabeza al centrarme y pilotar Esperaros, las marchas meto ya bien Pero bueno, es la toma de contacto Sobre todo por disfrutar de este Porsche Cup Que es una auténtica pasada Una auténtica pasada chicos De verdad Cada vez disfruto más de este coche Increíble Bueno, como os había dicho De quedar entre los diez primeros Noveno, noveno No está tan mal No está tan mal Así que bueno, ya sabéis chicos Lo de siempre Ahora toca lo de suscribirse Suscribirse Botoncito de like Compartirlo con los amigos Ya sabéis Lo de siempre La parafernalia de siempre Si no os digo nada nuevo No os digo nada nuevo Así que venga Sin más Me despido Venga hasta luego ¡Suscríbete al canal!